Ok, hoy vamos a armar este fence, lo voy a armar así, nunca lo he hecho, pero esta vez sí lo voy a armar en fence, tengo curiosidad, pero siempre a uno casi no le gusta ver los manuales, y mi esposa está ahí, y dice, mira los manuales, mira los manuales, pero... que se hacen, esta vez, están anchos, como se llama este, es de donde va el otro, en final que ahí viene, parece que viene el mapa, son los que agarran la bonita, dice, no necesita ayuda, sabes, y 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 Ya, este va a ir ahí arriba, va a ir ahí arriba, en esa luz, en esa luz ahí va a estar ahí. Cuando nos costa esto nos costó 100, 100, un poco 100, 20 creo. Está bien todos los manuales, malices de mariposas, ¿verdad? Hoy mi esposa está viendo los manuales, me voy a decidir dónde, dónde lo vas a hacer. ¿Qué es esto? Mira. Este es el que va para arriba. Necesitamos chiquiticos. Tornillo. El duro, el duro no sé. Duro port. El duro, el duro, el duro. Un poco pues. Ahí está la capa. De repente queda, le sirve. Entonces es que va así, en este. En el estilo. Te comencemos. Suena mero mero. Ahí es. Está la maquinita. Estos son los que me dan miedo. A ver este. Agarro, ¿no? Este es el primer experimento que estoy haciendo ahorita. Este es el primer experimento que estoy haciendo ahorita. Aquí, Juan. Un tornillado, creo. Este, este va. Pam, pam. ¿Cuándo es? Oye, parece que no. Oh, sí, es cierto. ¿Qué vamos a cortar? A ver qué helados son los lados. Los lados se pisan todos. Se pisan todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después, va de la maquinita esta, va para acá. Ya cuando tengo todo esto para arriba, ya no me lo voy a colocar. Tengo que colocar las alitas, aquí lo van a ver. Y ya no me lo voy a colocar. 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 Y ya no me lo voy a colocar.